Porque en Argentina se aburre el que quiere, esto es lo que se viene en política para la semana del 15 al 21 de mayo. Lo más relevante de la semana será la marcha que realizarán organizaciones sociales y sindicales este jueves 18 de mayo. La convocatoria de CETE Autónoma, Unidad Tiquetera y UTEP, entre otros movimientos, es en rechazo a las políticas del gobierno y la injerencia del FMI. Promete ser una de las más masivas de los últimos años. Otra medida de fuerza importante de esta semana será el miércoles 17 de mayo, cuando los docentes de la Ciudad de Buenos Aires paren y movilicen en reclamo de reapertura de paritaria. Después de un viernes negro en materia inflacionaria, esta semana debutan los anuncios de Sergio Massa para frenar la corrida del dólar y la escalada de precios. Suben las tasas de interés, nace un nuevo organismo de control para las góndolas y se eliminan los aranceles para la importación de alimentos. Mientras tanto, continúan las negociaciones con el FMI. También en materia económica, esta semana el INDEC dará a conocer cifras e índices claves. Las canastas básicas, es decir cuánto necesita una familia para no ser pobre o indigente, la capacidad instalada, que son cuántas máquinas en las industrias están funcionando y cuántas no, y el comercio exterior, es decir cuánto exportamos, cuánto importamos. Este es el resumen semanal de lo que se viene en Política según Canal Abierto, porque en Argentina se aburre el que quiere.